bienvenido a los vídeos del coach inmobiliario antes de empezar recuerda suscribirte a este canal para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy quiero hablarte de quién soy y por qué me he convertido en un coach inmobiliario lo hago porque hay algunos conceptos equivocados sobre el sector inmobiliario que parecen estar escritos en piedra y uno de ellos es que cualquiera que haya trabajado un par de años en este sector y echando mano de un buen marketing se puede convertir en un coach inmobiliario y esto no es verdad el trabajar como coach inmobiliario significa adquirir una gran responsabilidad una responsabilidad que no puede ser infravalorada por quien trabaja como coach quienes acuden a ti confían en tu asesoramiento y generalmente hacen un esfuerzo para invertir un dinero en su asesoramiento y que este asesoramiento les ayude a mejorar su negocio en definitiva a conseguir más ventas estos agentes agencias inmobiliarias y a veces promotoras se ponen en tus manos con la expectativa de que al final del asesoramiento pues su negocio va a conseguir mejores resultados y no les puedes defraudar no es fácil ser coach inmobiliario para empezar necesitas haber trabajado en este sector al menos diez años y haber tenido éxito como agente inmobiliario esto es indispensable para entender cuáles son los problemas reales a los que se enfrentan los agentes inmobiliarios cada día los agentes inmobiliarios necesitan que se les entienda y que se les ayude a resolver esos problemas que tienen ahora y no otros que pueden venir en el futuro no se trata sólo de enseñar sino de apoyar y conseguir que a quien asesoras disfrute de su trabajo y esto hay que saber hacerlo en tercer lugar un buen coaching inmobiliario necesita saber escuchar y sobre todo hacer las preguntas adecuadas de forma correcta y en cuarto lugar y esto puede que sorprenda algunos uno no se convierte en un coaching inmobiliario con el único fin de ganar dinero obviamente tienes que cobrar unos honorarios por tus servicios pero el motivo principal que mueve a un profesional de este sector para convertirse en un coaching inmobiliario es porque quiere mejorar este sector debe tener una motivación más allá del dinero y ahora deja que te hable un poco de mí y por qué me convertí en coaching inmobiliario procuraré ser breve mi nombre es carlos pérez newman y llevo trabajando en el sector inmobiliario más de 30 años mis primeros dos años en este sector trabajé como agente inmobiliario en la costa del sol en españa y trabajé para una empresa británica era un agente inmobiliario normal no sabía vender pero alcanzaba mis objetivos mensuales sin mucho esfuerzo porque en esos momentos pues había bastante demanda en el mercado de la costa del sol en esta primera etapa pasaron varias cosas primero me di cuenta del enorme potencial que tenía este sector en segundo lugar y esto me lo hizo ver un coach empresarial que casi nadie sabía vender de forma profesional y menos yo la necesidad de formación en este sector en esos momentos era increíble y en tercer lugar estos tres años como agente inmobiliario me enseñaron que si quería tener éxito en este sector pues tenía que convertirme en un profesional de la venta inmobiliaria y también pues crear mi propio negocio lo que me lleva a la segunda etapa de mi vida profesional por así decirlo que fue crear mi propia consultor inmobiliaria a trabajar de forma diferente a como la hacía la mayoría de los agentes inmobiliarios en aquellos años y a formar bien a mi propio equipo comercial fue una etapa llena de éxito de la cual pues me siento satisfecho y en la cual me enamoré de este sector esta fue una etapa de más de 15 años que me llevó a hacer negocio con promotores propietarios y clientes en varios países como necesitaba un respiro pues seguidamente me tomé un par de años alejado un poco del sector lo que me llevó a especializarme en la captación de inversores para proyectos inmobiliarios actividades que sigo desarrollando actualmente me iba bien en esta etapa pero viendo el panorama que se estaba gestando en la actividad inmobiliaria y la tremenda necesidad de buena formación en este sector pues decidí convertirme en coach inmobiliario soy coach inmobiliario porque me gusta ayudar a los agentes inmobiliarios a tener éxito es decir a que ganen pues unos honorarios superiores a la media y que también que disfruten de su trabajo yo lo he conseguido y no me considero especial sé que toda persona que trabaja en este sector pues puede alcanzar el éxito pero para alcanzarlo tiene que cambiar ciertas creencias sobre el sector inmobiliario que son las que le están impidiendo tener éxito soy coach inmobiliario porque tengo experiencia y conocimiento para hacerlo no lo sé todo pero sí sé algunas cosas que pocos saben y algunas cosas que saben poquísimos y soy coach inmobiliario porque me entristece, me molesta y me enoja toda la basura que tienen que tragar a algunos agentes inmobiliarios a veces sin saberlo que les impide alcanzar su máximo potencial formación desfasada, técnicas de venta pues que ya no funcionan y estrategias de marketing que sí, en papel están muy bien pero en la vida real pues no funcionan por otra parte pues me siento en deuda con este sector y quiero aportar la parte que me corresponde ayudando a los agentes inmobiliarios a que triunfen en esta preciosa profesión para ello pues les aporto mi experiencia y conocimiento intentando que los agentes inmobiliarios pues se alejen de esos medios que contaminan y de esas personas que están pues retrasando su éxito con malos consejos, con formación de poco valor con técnicas de negocio que no son factibles lucho y no me cansaré de hacerlo contra toda esa contaminación porque me siento obligado a ello, porque mi conciencia pues no estaría tranquila si hiciera la vista gorda o mostrar desinterés por lo que está sucediendo en este sector este sector a mí me importa y me importa mucho mi guerra personal es en contra de aquellos que contaminan a los agentes inmobiliarios con falsas creencias, con procedimientos que son ineficientes y con métodos pues poco éticos por esta razón me he convertido en coach inmobiliario en cada país hay buenos coach inmobiliarios y yo conozco algunos en México, aquí en España, en Colombia, en Argentina, en Perú y en algún otro país para mejorar tu negocio nada mejor que un buen coach inmobiliario pero elige uno que haya trabajado varios años como agente inmobiliario y que se mantenga al día en las nuevas técnicas de captación y venta inmobiliaria y eso es todo, recuerda suscribirte a este canal y te agradecería que nos dejaras un comentario y un me gusta y si deseas hacerme alguna pregunta pues envíame un email y te responderé dándote mi opinión nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!